buenos días buenos días qué tal colegas cómo estamos aquí estamos en el storage andamos en el storage ahorita vamos a dejar algunas cosas pero en resumen nos hicimos de esta titan 440 en el mes de octubre de william ahora tenemos esta pistola esperando esperando los trabajos fuertes que vienen para el mes de junio julio agosto junio julio agosto cuando se vienen se viene de los trabajos fuertes contra la pistola con su tipo cada compra no es un gasto colegas es una inversión así que tenemos la 440 tenemos el el precio y por acá tenemos esta cortadora de cerámica ahí como la puedes ver ahí está esperando turno esperando trabajo esperando los tiempos buenos saludos colegas